La corrida que llevamos a Bilbao es una corrida de Bilbao con la seriedad que requiere, con mucha longitud de pitón. Aún así es una corrida que creo que en puntonera, con sus caras vueltas, son en general bajos, son motoros con buenas hechuras. Y en definitiva por la seriedad de Bilbao, pero a su vez sumiendo condiciones muy buenas para los toreros también. Llegar en Bilbao siempre es una responsabilidad muy grande, es una plaza de primera categoría. El cartel Castella-Penera y de Punto es un cartel que nos ilusiona mucho, nos punta mucho. Son tres toreros que van ahí con muchísima ambición, a intentar sacarle el máximo a los toros. Tenemos que den el juego posible para que los toreros puedan disfrutar, la gente disfrutar y salgamos todos por este año. De lo que se trata y por lo que la gente paga en definitiva.